Hola, hoy vamos a hablar del boro, un elemento químico, un oligoelemento para los humanos, muy importante para la salud. Está en muy poca cantidad en humanos, pero es muy útil porque tiene un montón de funciones, y funciones muy interesantes que os van a sorprender. Por ejemplo, para la salud ósea, para prevenir la osteoporosis, interviene en el metabolismo del calcio y el magnesio, la absorción de calcio y magnesio, es muy importante para el hueso. También de otros minerales, como el fósforo, también importantes para el hueso. Es muy importante también para las hormonas esteroideas. Aumenta la testosterona, regula los estrógenos. Y aumenta la testosterona de una forma importante con muchos estudios que vamos a hablar. Es importante también para la absorción y el metabolismo de determinado tipo de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina D. Súper importantes también para el hueso. Reduce la presión arterial. Aumenta las defensas. Es importante para el músculo. Aumenta la masa muscular. Hace que aumente la masa muscular. Potencia la recuperación muscular después de hacer ejercicio. Cosa que es interesante. Tiene hasta cierto efecto relajante muscular. Importante para las mujeres porque regula el ciclo menstrual. Regula los síntomas tan desagradables del ciclo menstrual. Importante para la menopausia. Porque evita la osteoporosis. Y reduce los síntomas. Tiene un montón de beneficios que os van a sorprender. Lo repito. Cerebro. Concentración, memoria, capacidad de aprendizaje. Es súper importante. Aumenta las cantidades de NAD. Súper importante. Como me dijimos, metabolismo de vitaminas. Vitaminas. N-A-D. Para que os hagáis una idea, el aumento de testosterona libre es del 25%. Mínimo. O sea que son cantidades importantes. Importante para la piel. Porque es un buen cicatrizante de heridas. Es antibacteriano. Y favorece esta cicatrización. Además. Es antiinflamatorio. Es antioxidante. Hay estudios como preventivo de determinado tipo de cánceres. Y el tratamiento de la dermatitis por radiación. Por ejemplo. Como consecuencia del tratamiento de cánceres de mama. Por ejemplo. Pues buenísimo para la piel. Importante para la salud cardiovascular. Importante para la diabetes. Regula la glucosa en sangre. Es importante para diabéticos. Por supuesto vamos a ver efectos secundarios. Contraindicaciones. Si interacciona con algún fármaco o no. ¿Qué pasa? Puede haber toxicidad si tomamos demasiado. ¿Qué pasa si hay deficiencias? Vamos a ver todo esto. ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos tienen boro? ¿Cómo podemos hacerlo? Con alimentos. Todo esto lo veremos. Va a ser un estudio del boro súper importante. Ya me conocéis. Cómo hago los vídeos. Y va a ser un estudio del boro muy importante. Lo vais a tener todo. Y os va a sorprender. Soy Ángel Elipe. Tu salud me importa. Y empezamos. Bien. ¿Qué es el boro? El boro es un elemento químico. Es un oligoelemento. Oligoelemento que está en muchas funciones, interviene en muchas funciones del cuerpo humano. Es un metaloide. Esto significa que tiene características de metal y de no metal. El acúmulo en el cuerpo humano viene a ser unos 0,7 miligramos por kilo de peso. Más o menos. Hay dos haloformas. El amorfo, que es marrón. Y el metálico, que es negro. Con diferentes características y propiedades. En la naturaleza, está en minerales, está en el bórax, que es el borato de sodio o tetraborato de sodio. Bien. Lo podemos encontrar como ácido bórico o en forma de boratos. Que lo adquirimos comiendo plantas. Sobre todo plantas. No animales. En la alimentación animal no está el boro. Bien. Es hidrosoluble. Es muy hidrosoluble. Y en todas las formas que hay, que ya lo comentaremos cuando hablemos de las dosis, todas las formas son más o menos igualmente biodisponibles. Se absorbe en el tracto gastrointestinal en un 90% por esa hidrosolubilidad. Y principalmente se elimina por orina. En menor cantidad también por heces, sudor y bilis. Pero principalmente se elimina por orina. Y se distribuye por muchas partes del cuerpo. Riñones, pulmones, nódulos linfáticos, hígado, músculo. También en testículos, importante, en cerebro, también muy importante. Y en huesos y dientes. Y en huesos está en unas cantidades elevadas. Y es súper importante para los huesos. Entonces, las plantas lo van absorbiendo de diferentes formas del suelo. Porque también está disuelto en agua, está en minerales, está en la tierra. Lo van absorbiendo de diferentes formas. Y estos boratos que tienen las plantas, los adquirimos alimentándonos de las plantas. Principalmente de las plantas. Porque ya os digo que en las carnes animales y en los derivados, no hay boro. O hay boro en muy poquita cantidad. Y de hecho, lo veremos, las cantidades que ingerimos, incluso de las plantas, a veces no son de muchas, no son muchas cantidades. Entonces, necesitamos un aporte externo con un suplemento. Bien, el boro existe en muchas, en muchas formas. Citrato, glicinato, el mineral que hemos hablado, que es el bórax. El borato de sodio, en forma de ácido bórico. Todos tienen muy buena biodisponibilidad y muy buena absorción. Bueno, luego comentaremos alguno más, porque veréis en suplementos diferentes formas. Luego os comento en la dosis muchas formas en las que lo podéis encontrar. Pero el boro, aparte de que es un oligoelemento muy útil en el cuerpo humano, en otras formas también se usa en la industria. Por ejemplo, para la fabricación de fibra de vidrio, para la fabricación de vidrios también. Por ejemplo, los cacharros de cocina de vidrio, PIDEX, son de un compuesto de boro. También para utensilios de cocina, en esmaltes, por ejemplo, en aceros de gran resistencia, se utiliza el boro. Fabricación de productos abrasivos, en textiles también, en pirotecnia. Y en el campo de la energía atómica, para detectar emisiones de neutrones. Pues, tiene un montón de usos en industria. Bien, el boro es tóxico. ¿Podemos tener algún problema en la ingesta? En la alimentación, los boratos, ácido bórico, que están en plantas, en la alimentación, no vamos a tener ningún problema. Puede ser que si tomamos un suplemento de boro, luego veremos las dosis, si nos pasamos de dosis, podemos tener efectos secundarios, que veremos. Pero, no es tóxico. Lo que sí es tóxico, es el boro en otros productos que se utilizan en industria. Por ejemplo, en productos de limpieza, en pesticidas, ahí sí que puede ser tóxico. Pero, lo que ingerimos en la alimentación, o los suplementos que estamos tomando, no son tóxicos. Ya os diré, ahora luego vemos las dosis, para que no tengáis ningún problema. ¿Cuánto boro podemos ingerir en alimentos? Pues entre 0,8 y 2,5 miligramos. Realmente, 2,5 es muy difícil de llegar. Muy difícil. Un miligramo, 1,5 miligramos, como mucho en alimentación, podríamos llegar al día a ingerir cantidades de boro. No más. Si nos pasamos de dosis, pues vamos a tener efectos secundarios, náuseas, diarrea, dolores de cabeza... Luego ampliaremos un poquito, cuando hablemos de efectos secundarios. Así que, hay que fijar dosis. Por ejemplo, cantidades de boro que hay en el agua. La OMS lo fija en 2,4 partes por millón. En Europa está fijado entre 1 y 2 partes por millón. Y en Canadá está fijado en 5 partes por millón. ¿De dónde cogen las plantas el boro? Pues de los minerales. Una parte, directamente de los minerales. En poca cantidad, realmente. Lo cogen más de los que los minerales sueltan y están disueltos en el suelo. Ahí, de eso lo cogen más. También están en arcillas. Y también las plantas lo absorben de las tierras arcillosas. Y también, y también, de lo que está ligado a materia orgánica. De esos cuatro puntos, las plantas absorben boro. Y nosotros lo tomamos de las plantas. Entonces, para aclararlo todo un poco. Las plantas cogen el boro de estas cuatro formas, de las que hemos hablado. Y las acumula en forma de boratos, ácido bórico. Tampoco es muy móvil el boro en las plantas. Y nosotros ingerimos estas plantas. Y así tenemos ese aporte de boro. Que repito que es un oligoelemento necesario en el cuerpo humano. Cada vez hay más estudios y cada vez se están dando cuenta de que el boro es fundamental. Es muy importante. Todo esto está en estudio. Realmente no hay establecidos unos requerimientos diarios de boro. Pero como hemos dicho antes, las ingestas diarias están entre 0,8 y 2,5 miligramos. Cosa que es difícil realmente llegar a 2,5. Pero bueno, más o menos dependiendo de la alimentación que tengamos. Ahora vamos a dar una lista, según edades, de los topes máximos de cantidades de boro al día. Para que no tengamos efectos secundarios. Niños de 1 a 3 años, tope máximo de 3 miligramos. Niños de 4 a 8 años, tope máximo 6 miligramos. 9 a 13 años, 11 miligramos. Ya en adolescentes de 14 a 18, 17 miligramos de tope máximo. Y ya en adultos, tope máximo de 20 miligramos. Por ejemplo, en adolescentes embarazadas y lactantes, 17 miligramos de tope máximo. Y en mujeres adultas ya, embarazadas y lactantes, tope máximo de 20 miligramos. Si no nos pasamos de estos 20 miligramos de aporte de boro al día, evidentemente no con la alimentación, porque no podemos llegar a tantas cantidades, sino con suplementos, no pasa nada. Tope máximo. Repito, no hay que llegar a 20 miligramos. Es el tope máximo. Es suficiente con menos cantidades. Incluso con 3 miligramos sería suficiente. De aporte en un suplemento. Bien, ¿qué pasa si hay deficiencias de boro? Por ejemplo, como he dicho que la alimentación, máximo 2,5 miligramos es difícil de llegar. Normalmente ingerimos 1 o 1,5 miligramos de boro. ¿Qué pasa? ¿Puede haber problemas en deficiencias de boro? Pues sí, y cada vez se está viendo en estudios que sí que las deficiencias de boro llevan a enfermedades. Por ejemplo, deficiencias de concentración, de agudeza mental, problemas de debilidad ósea, porque es muy importante el boro para fijar calcio en hueso. Por lo tanto, disminuye esa resistencia ósea, más propensión a osteoporosis, problemas de calcio y de magnesio también, porque el boro favorece la absorción de calcio y magnesio. Déficit de vitaminas, porque el boro ayuda a la absorción y el metabolismo de muchas, de varias vitaminas. Y una de ellas es la vitamina D, importantísimo para el hueso. Así que, ojo, déficit hormonal. El boro es muy importante y vamos a ver las razones por las que el boro aumenta la testosterona y regula los estrógenos. No sólo es importante para hombres, sino también para mujeres. ¿Ok? Es muy importante el boro en las hormonas. Esto lo vamos a ver. Por ejemplo, hay un estudio que dice que deficiencias de boro pueden llevar a cálculos renales. Y también hay hipertensión arterial, porque el boro baja la presión arterial. Uno de los beneficios del boro, que vamos a ver, es aumentar la salud cardiovascular. Porque además, que luego lo veremos, también baja el colesterol. Y los triglicéridos. Bien, vamos a ver dosis, suplementos, en qué forma lo podemos encontrar, qué dosis necesitamos. Vale, hemos fijado un tope máximo para que no haya problemas de 20 miligramos. Pero evidentemente no tenemos que llegar a esas cantidades, que son grandes. Estamos hablando de que si... vamos a tirar bolo bajo. Si estamos inginiendo un miligramo en la alimentación de boro, necesitamos un poco de aporte. Y este aporte viene entre 0,5 miligramos y 3 miligramos. Con 3 miligramos sería suficiente. Vais a encontrar suplementos de diferentes concentraciones. Pero ya os digo, con 3 miligramos es suficiente. No hace falta más. No hace falta meternos en más cantidad de boro, porque vamos a tener efectos secundarios. Y con esas cantidades podemos obtener muchos beneficios. ¿Cómo lo tomamos? Pues lo tomamos con las comidas. Para la salud, o sea, actúa sinérgicamente, lógicamente, con calcio, magnesio y vitamina D. Si lo tomamos todo esto junto con el boro, será más beneficioso. Incluso también con la vitamina K2, porque la vitamina K2, como dijimos en un vídeo, ayuda a fijar calcio en hueso. Así que una sinergia entre calcio, magnesio, vitamina D y vitamina K2, junto con el boro, es fantástico para prevenir osteoporosis. Bien. Más formas en que podemos encontrar el boro. En esos suplementos que os compráis. Más formas. Por ejemplo, citrato de boro, glicinato de boro, fructoborato de calcio, aspartato de boro, gluconato de boro. Incluso, incluso lo vais a encontrar en cosmética. Y os preguntaréis, ¿y cuál de ellos tiene mejor absorción? ¿Cuál es mejor? En este caso, no es como en otros suplementos. Tú no se absorbía más, otros menos. Según estudios, todos tienen más o menos la misma biodisponibilidad. Así que cualquiera de estos que os encontréis, es bueno. Miráis bien la dosis, y ya os digo, con 3 miligramos va a ser suficiente. Si veis suplementos, por ahí andan. Por ahí andan las dosis. Incluso encontraréis algo menos, pero con 3 miligramos es suficiente. Porque en la ingesta normal tenemos un miligramo más, entonces sería una dosis de 3 miligramos más, un miligramo más, unos 4 miligramos. Y en algunas personas que se alimenten mucho de vegetales, por ejemplo vegetarianos, pues tendrán más cantidades en su dieta diaria. ¿Vale? Pero ya os digo, con un suplemento de 3 miligramos sería suficiente. Y no nos metemos en ningún efecto secundario ni ningún problema. Bien, empezamos con los beneficios. Y el primero, el que vamos a tratar primero, es el aumento de testosterona. El boro es un oéligo elemento que cada vez se está estudiando más, y hay muchos estudios sobre el aumento de testosterona. Pero es que estamos hablando de la testosterona libre. Y además, en hombres, en hombres, en hombres, ahora vamos a hablar en hombres, luego hablaremos en mujeres, en hombres, regula los estrógenos. Porque sabéis que a partir de testosterona, el cuerpo puede fabricar estrógenos, mediante una enzima que se acumula en el tejido adiposo, y sobre todo en el tejido adiposo abdominal. Y esa enzima se llama aromatasa, y transforma la testosterona en estrógenos. Y el aumento de estrógenos nos lleva a un montón de problemas. Así que el boro puede regular todo esto. Pero es que aumenta la testosterona libre entre un 28 y un 32%. ¿Y por qué? Pues porque, como sabéis, la testosterona está en diferentes formas. Está la testosterona total, y luego está la testosterona libre. La testosterona total es la testosterona que está unida también a la globulina, a las SHBG, esa globulina que fija la testosterona. Entonces, la total es un conjunto de todas. De la libre, de la unida a la SHBG, y de otra, que es la testosterona unida a la albúmina. Bien. En la cifra de la testosterona total no decimos nada. Porque la testosterona unida a la globulina, a la SHBG, no es activa. La libre sí que es activa. Y la unida a la albúmina también es activa. Entonces, la suma de la libre y la unida a la albúmina es la que veis en la analítica que pone testosterona biodisponible. ¿Vale? Bien. ¿Qué hace el boro? Pues inhibir esta SHBG. Por lo tanto, hay menos testosterona unida a la globulina. Hay más testosterona libre, más testosterona activa. Esta es una de las cosas que hace el boro. Algo importante. Pero también reduce los niveles de estrógenos. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Inhibe la aromatasa. Y la aromatasa lo que hace es pasar testosterona a estrógenos. Otro punto a favor del boro. Pero veis que también hace más cosas. Aumenta la DHEA. DHEA. Dihidroepiandrosterona. Que es una prehormona que también fabrica testosterona. Pero es que la aumenta en un 56%. Es mucha cantidad. Pero es que hace otra cosa más todavía. Aumenta, como hemos dicho antes, que aumenta el metabolismo y la absorción de ciertas vitaminas. Y una de ellas es la vitamina D. Y la aumenta en un 19,6%. Y como dijimos en un vídeo, la vitamina D es importante también para la síntesis de testosterona. Vitamina D, zinc y magnesio importantes para la síntesis de testosterona. Y como dijimos, lo que hace el boro también es ayudar a la absorción de magnesio. El aumento de testosterona lo hace por un montón de puntos diferentes. Es súper importante el boro en la testosterona. Pero ojo, no os entusiasméis. Hemos dicho, tope máximo en adultos 20 miligramos. No hay que llegar a eso. Ojo, hemos dicho con 3 miligramos de suplemento suficiente. Hacedme caso. Bien. Estudio publicado en Integrative Medicine. Durante una semana, aporte de 6 miligramos de boro. Ya hemos dicho que la forma de suplemento de boro, hay un montón de formas y todos son igualmente biodisponibles. Resultados. Aumento de testosterona libre en un 25%. Reducción a la mitad de los niveles de estradiol, el estrógeno. Más cosas. Tiene efectos antiinflamatorios. También es muy importante. Por ejemplo, para la próstata. Reducción de los marcadores inflamatorios, como la interleuquina y la proteína C reactiva, en cantidades importantes. Esto es un estudio publicado. Otro estudio, con resultados incluso mayores, porque se hizo durante una semana, pero en vez de con 6 miligramos, se hizo con 10 miligramos. Resultados incluso mayores. Publicado en Journal of Trade Elements in Medicine and Biology. Y como estos estudios hay muchos más, y todos llegan a las mismas conclusiones, está claro lo que hace el boro en hombres, con la testosterona y con los estrógenos. Y están claros los mecanismos de acción. Bien, ahora hablamos de mujeres. Equilibrio hormonal de mujeres y salud femenina. ¿Qué hace el boro? Pues casi nada. Equilibra estrógenos. Equilibra progestágenos, progesterona. Equilibra las hormonas tiroideas. También la vitamina D. Ayuda a la absorción, importante para el hueso. Y también ayuda, que luego lo veremos, ayuda con la insulina. Importante para diabéticos. Por ejemplo, hay un estudio en mujeres posmenopáusicas con aportes de boro. Y se ha visto el aumento importante de estradiol, que baja bastante en la menopausia. Y provoca un montón de síntomas. Por ejemplo, hay un estudio sobre mujeres con problemas en la menstruación, con el síndrome premenstrual. Que este estudio dice que tomando boro, aportes de boro, unos días antes, se consiguen disminuir estos síntomas desagradables. Y lo hace por esta regulación hormonal. Hay muchos más estudios sobre la reducción de los síntomas en la menopausia. Por esta regulación hormonal que hace el boro. Salud femenina. Son importantes a veces, y cada vez hay más mujeres con problemas de infecciones vaginales por el hongo cándida. Pues bien, el boro es antibacteriano y funciona muy bien en candidiasis. Está demostrado que el ácido bórico funciona muy bien para cargarse este hongo en la cándida alcans, las candidiasis. Y existen óvulos con ácido bórico para tratar las candidiasis. Con efectos importantes. Bien, otro beneficio. Vamos a hablar de los huesos. Salud ósea, prevención de osteoprosis. Hay una acción importante que es la hidroxilación de la vitamina D para formar el calcitriol que es la forma activa. Esto se hace en las mitocondrias. Está, sobre todo en mitocondrias de un órgano como el riñón. Es una de las acciones que tiene el boro. Hay un estudio sobre la consolidación de fracturas con suplementos de boro. Este estudio se está haciendo con 2 miligramos al día de boro. Para que veáis que las dosis de las que estamos hablando son suficientes. Con estas cantidades se ha visto en estudios que aumenta, puede aumentar la densidad ósea. Y disminuir la resorción ósea. La degradación de hueso. Con estas cantidades es suficiente. Pero no sólo por el metabolismo de calcio, a que aumente la absorción de calcio y la vitamina D, en el metabolismo de vitamina D. Sino también en oligoelementos o minerales como cobre, magnesio, fósforo. También favorece la absorción y también interviene en su metabolismo. Y esto es muy importante para el hueso también. Bien, hay un estudio que relaciona directamente en mujeres posmenopáusicas, relaciona directamente la pérdida de calcio y magnesio con dietas pobres en boro. Ojo con esto. Un estudio antiguo muy interesante, de 1985. Sobre un grupo de mujeres que tenían una dieta pobre en boro. Mujeres posmenopáusicas. Bien. Se les administró suplementos de boro. Y se vio que disminuyó la excreción de calcio. En un 44%, cifras altísimas. No eliminaban tanto calcio. El boro ayuda a que no se elimine ese calcio. Se fije en el hueso. En un 44%. Bien, otro estudio. En mujeres con osteoporosis. Con fructo borrato de calcio. Aumentó la densidad ósea de cada 100 mujeres, 66 aumentaron su densidad ósea con suplementos de fructo borrato de calcio. Bien. Otro beneficio. Para la función articular. Para el cartílago. Para el tratamiento de artritis. Osteoartritis. Para eso también es importante el boro. Es evidente que los suplementos de boro, ya lo hemos dicho, previenen la osteoporosis. Pero también reducen el dolor en artritis, por ejemplo. Mejoran la actividad física. Reducen la inflamación en osteoartritis y en artritis reumatoide. Porque también tiene una acción antiinflamatoria el boro. Reduce los marcadores inflamatorios. De interleuquinas, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral. Y esta acción antiinflamatoria en los estudios está hecho con 6 miligramos al día de boro. 6 miligramos. La reducción de las interleuquinas, proteína C reactiva y factor de necrosis tumoral. Que son mediadores inflamatorios importantes. Bien. Estudios. Para que veáis la claridad de todo esto. Países con dietas de 1 miligramos al día de boro. Entre 20 y 70 por ciento de artritis. Países entre 3 y 10 miligramos de boro al día, en ingesta diaria. Entre 0 y 10 por ciento. Parece que hay diferencias, ¿no? Parece que es importante el boro para que no aparezcan casos de artritis o osteoartritis. Por ejemplo, un estudio con fructobrato de calcio durante dos semanas. En personas sanas que no tenían artritis ni osteoartritis. Se redujo la proteína C reactiva en un 37 por ciento. Bien. El mismo estudio con personas con osteoartritis. Tratamiento dos semanas con fructobrato de calcio. Resultados. Reducción de la proteína C reactiva en un 60 por ciento. Está claro lo que hace el boro en el hueso, en el cartílago, en las articulaciones. Porque también es importante para el líquido sinovial. Y también para la síntesis de colágeno. Es importante para huesos, articulaciones, cartílagos. Cada vez está habiendo más estudios sobre esto. Y cada vez se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta, de que el boro es un oligoelemento a tener en cuenta. Y es fundamental. Más beneficios. Función cerebral. Sí, también se acumula el boro en el cerebro. Y también es importante para el cerebro. Para aumentar la capacidad cognitiva. Para aumentar la memoria, por ejemplo. Para aumentar la capacidad de atención. Y todo esto hay estudios. Hay un estudio que relaciona las dietas deficientes en boro con una menor actividad eléctrica cerebral. Esto se traduce en pérdida de memoria, pérdida de capacidad de atención, pérdida de velocidad motora y destreza en tareas que requieren velocidad y destreza. Y la pérdida de memoria es pérdida de memoria a corto plazo, por deficiencias de boro. Todo esto en estudios. Por ejemplo, un estudio en Virón Mental, Health Perspectives, lo dice claro, que el boro influye en el cerebro claramente. Los pacientes aumentan la capacidad cognitiva y psicomotora. Pero ojo, que aquí no queda esto. Que sigue, que sigue más el boro. Vamos a ver aumento de masa muscular y aumento de fuerza muscular. Importante suplemento para deportistas. Y muchos deportistas ya lo conocen esto. Y saben que tienen que tomar suplementos de boro. ¿Por qué? Principalmente, lógicamente, por todo lo que hemos dicho. Este aumento de testosterona es fundamental. Es fundamental para que el músculo crezca, necesita testosterona. Pero es que necesita testosterona que se activa. Testosterona libre. ¿Qué es lo que hace el boro? Y lo hace, por lo que hemos dicho, inhibición de la globulina, SHBG y de la aromatasa. Consigue aumentar la testosterona de estas formas. También aumenta la DHEA, también aumenta la vitamina D, que es importante. También para aumentos de testosterona. También el magnesio, que también es importante para la síntesis de testosterona. O sea, lo hace por muchos caminos. Y también la absorción de calcio. Calcio y magnesio para el músculo. Calcio para la contracción muscular. Importantísimo. Magnesio para la recuperación muscular. Después de esa contracción. Son fundamentales los dos. Y el boro interviene en los dos. Así que no solo es por la testosterona, por la vitamina D, DHA, todo esto que hemos dicho. Por eso, sino también por el calcio y el magnesio. Bien, más todavía. Salud cardiovascular. Importante para nuestro corazón. El boro reduce LDL. Aumenta HDL. HDL, que es el colesterol bueno. Reduce el malo, aumenta el bueno. Reduce triglicéridos también. Reduce la presión arterial. Y tiene efectos antiinflamatorios, como ya hemos dicho antes. Y esto es muy importante. Que tenga efectos antiinflamatorios. Por ejemplo, en la aterosclerosis. Es importante un efecto antiinflamatorio. Y en otras enfermedades cardiovasculares. Este efecto antiinflamatorio es súper importante. Bien, vemos un estudio con argina estable. Este tipo de enfermedad tiene unos síntomas constantes y es un poco engorrosa. Este estudio se hizo con un fluborato de calcio y resveratrol combinados. Estos efectos del boro consiguieron, consiguieron por la reducción del colesterol, por los efectos antiinflamatorios, consiguieron reducir los síntomas y aumentar la calidad de vida en todos estos pacientes. Es algo a tener en cuenta. No es que sea un tratamiento único, sino que es un apoyo a tratamientos en estos enfermos. Esto es lo que dice este estudio. Bien, más. Importante para diabéticos el boro. Reduce la glucosa en sangre. A veces tratamientos combinados de alimentos con boro o suplementos de boro y suplementos como canela, por ejemplo, o otros suplementos que bajen la glucosa en sangre son algo a tener en cuenta. De hecho, hay estudios que relacionan directamente, directamente, dietas pobres en boro con aumento de índice de diabetes. Dietas ricas en boro menos diabetes. Por ejemplo, hay un estudio en animales durante 28 días con aportes de boro. Se redujo los niveles de insulina. Esto es importante, que se reduzca la insulina, porque cuando hay una resistencia a la insulina, lo que pasa es que el páncreas empieza a segregar insulina mucha, porque necesita mucha insulina para conseguir el mismo efecto. La insulina no hace efecto. Esto es la resistencia a la insulina. Una especie de tolerancia a la insulina. Por eso, en diabéticos, en gente que tiene una resistencia a la insulina, o prediabéticos, y en diabéticos, hay picos de insulina en sangre. No solo hay que medir la glucosa en sangre, sino también la insulina. Se consigue bajar estos picos de insulina. Eso es que ya no hay resistencia a la insulina. Está funcionando el boro. Y también, en estos estudios, se han visto que las consecuencias de esta resistencia a la insulina, de esta diabetes, los síntomas, las consecuencias, las enfermedades asociadas, se reducen. Por ejemplo, obesidad, pérdida de peso, todo eso también se ha visto en estos estudios. Es una pérdida de peso. Incluso, 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 hay un estudio que relaciona dietas ricas en boro con la supervivencia de las células beta-pancreáticas, que son las que segregan la insulina. Cuando hay un problema en estas células, se deja de segregar la insulina y se puede llevar incluso a una diabetes tipo 1. Bien. Dietas ricas en boro, mayor supervivencia de células beta-pancreáticas. Más sobre el boro. Piel, cicatrización de heridas, importante para la piel. Bien. ¿Qué es importante para la piel? El calcio, el magnesio y la vitamina D. ¿Qué hace el boro? Aumentar estos tres. Absorciones y metabolismo. Pero no sólo para cicatrización de heridas, sino reparación de tejidos. Es súper importante. Por ejemplo, con soluciones tópicas al 3% de ácido gólico, el tiempo de cicatrización en heridas profundas, hay un estudio, que se ha visto la reducción de este tiempo. Se cicatrizan antes incluso en heridas profundas. Bien. En ciertos tratamientos por radioterapia, sobre todo en mujeres con cáncer de mama, este tratamiento de radioterapia produce una dermatitis por radiación. Que es importante y es muy incómoda. Las que habéis tenido este tratamiento de radioterapia, sabéis de lo que hablo. Pues bien, en estos casos, los estudios se están haciendo con un gel a base de compuestos de boro. Y se ha visto una reducción importante de la dermatitis por radiación. Todos estos tratamientos en la piel tienen que estar controlados por un médico. Porque no podéis hacer vosotros una solución de boro con algún compuesto en casa y aplicarlo. Porque como lo hagáis mal, como os paséis, podéis irritar la piel. Hay que hacerlo bien en las proporciones adecuadas. Y para eso necesitáis un control médico. Ojo. ¿Ok? Bien. El siguiente beneficio... El siguiente beneficio va... Voy a hablar de un conjunto de cosas. Porque es que el boro tiene un montón. ¿Eh? Vamos a nombrar cosas muy importantes que os va a sorprender. Hemos dicho que influyen en el metabolismo y absorción de vitaminas. Pues bien. El NAD es un derivado vitamínico. Nicotinamida, adenina, dinucleótido. ¿Eh? Ya hemos hablado de él en un vídeo. Bien. Pues aumentas las cantidades de NAD. Por ejemplo. El... El... Los compuestos de boro. No solo el ácido bólico. Los compuestos de boro. Los suplementos de boro. El boro. De los alimentos. De las plantas. ¿Eh? Una opción importante. Tiene efectos anticoagulantes. También. Metabolismo de metionina y arginina. Dos aminoácidos importantes. Antibacteriano. Y especialmente en ojos y en úlceras de boca. Tratamiento de piedras en riñón. También. ¿Eh? Aumenta, potencia el sistema inmunitario. Antioxidante y potente, además. ¿Eh? Y otra cosa importante. Cáncer de próstata. Estudios en cáncer de próstata con compuestos de boro. Bien. ¿Qué se ha visto en estos estudios? Destrucción de células cancerígenas de forma selectiva. Con esto quiero decir, solo células cancerígenas. No células sanas. Reducción de los niveles de PSA. ¿Eh? En tanto por ciento, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la reducción del riesgo? En un 64 por ciento. Ojo. Esto no se puede conseguir con la alimentación. No. Porque la alimentación, estamos hablando de 1, 1,5. Dijimos que 2,5. Pero 2,5 es difícil llegar. A 2,5 miligramos de boro. Entonces, estos estudios se están haciendo con suplementos. Ya que llegará a dosis de 3 miligramos, 6 miligramos, por ahí está. Para conseguir este, esta reducción del riesgo en un 64 por ciento, en el cáncer de próstata. Y hay varios estudios sobre esto. ¿Eh? Que dicen claramente y coinciden en estos tantos porcientos. ¿Eh? Estos aportes de boro son importantes para prevenir cáncer de próstata. ¿Eh? Y también está habiendo estudios sobre la hiperplasia benigna de próstata. ¿Ok? Bien, vamos a ver efectos secundarios contraindicaciones. A ver, no debemos pasarnos de dosis. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la filtración de estos compuestos de boro, dijimos que se eliminaba principalmente por orina. También por bilis, heces, por diferentes formas, ¿no? Pero principalmente por orina. Pero es que la filtración en riñón es un tanto difícil. ¿Eh? Si nos pasamos de dosis, como la filtración y la eliminación es difícil, se va a acumular. Y vamos a tener efectos secundarios. Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarreas, incluso convulsiones. Cambios en la coloración de la piel también. Por lo tanto, lógicamente, no suplementar con boro en enfermos renales. Personas que tengan patologías renales, insuficiencia renal. Y personas que estén haciendo tratamientos hormonales. Entonces, si vamos a suplementar con boro, tiene que ser bajo control médico. El médico tiene que controlar las cantidades de boro y qué está pasando con esas hormonas. ¿Eh? Digo otra vez, 20 miligramos, no sobrepasarla y tampoco llegar. No hace falta con 20 miligramos. Lo máximo que hemos visto, en todo lo que hemos visto en este vídeo, ha sido un estudio con 10 miligramos. Así que, no hace falta llegar a tanto. ¿Vale? Embarajadas y lastantes. ¿Pueden tomar boro? Sí. Pero, ojo, ojo. Ya dijimos. Los topes, al principio. Adolescentes, embarazadas y lastantes. Tope máximo, 17 miligramos. Y estamos hablando de topes máximos. No hay que llegar a esto porque, incluso con los topes máximos, pueden tener problemas. Así que, no. No suplementar. ¿Eh? Suficiente con alimentación y si hay que suplementar, que lo diga el médico. ¿Ok? Ojo con esto. Y una cosa importante. Hemos dicho que se pueden aplicar de forma vaginal, eh, eh, suplementos, eh, compuestos de boro. Pero en el embarazo, no. No se puede. Puede haber problemas. Así que, ojo con esto. Ningún tipo de compuesto de boro aplicado, vía tópica, vaginalmente, eh, en el embarazo. Esto es importante. Así que, ya no solo con el boro. Con el boro, cualquier cosa, cualquier suplemento, cualquier medicina, cualquier cosa que vayáis a tomar, embarazadas y lactantes, consultar antes. Siempre consultar a vuestro médico. Siempre. ¿Eh? Siempre. A ver, quiero decir algo importante. Aunque el boro tiene muchos beneficios, el boro puede, en mujeres, aumentar los estrógenos. En mujeres, ojo, la opción en mujeres es diferente de a hombres. Puede aumentar los estrógenos. Entonces, el aumento de estrógenos en determinado tipo de patologías puede ser perjudicial. Así que, hay una serie de patologías que no se deben dar suplementos de boro. Por eso os digo que es muy importante, antes de tomar cualquier suplemento, consultar con un farmacéutico o médico. Es muy importante para aclarar ciertos puntos. Bien. ¿Qué patologías no se puede suplementar con boro? Porque el aumento de estrógenos puede ser perjudicial. Por ejemplo, en cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, en endometriosis también, incluso también en fibromas uterinos. Así que, antes de suplementar, consultar. Mira, queda bonita la frase. Antes de suplementar, consultar. Bien. ¿Interacciones con suplementos? Pues, ya hemos dicho más o menos, que aumentan los niveles de magnesio en sangre, de una forma importante. Así que, si estáis suplementando con magnesio, pues, la absorción va a ser mayor, la biodisponibilidad va a ser mayor, y las cantidades van a ser altas. Entonces, a lo mejor, si tomamos boro y magnesio, deberíamos bajar un poco la cantidad del suplemento de magnesio. Bien, ¿alguna interacción con fármacos que tengamos en cuenta, que haya que tener en cuenta? Son leves, pero hay que decirlas. Si baja la presión arterial, la gente que esté tomando antipertensivos tiene que tener cuidado. Si baja la glucosa, la gente que está tomando antidiabéticos orales, o pinchando esa insulina, tiene que tener cuidado. Y, bueno, tiene efecto anticoagulante también el boro, así que los que estén tomando anticoagulantes, cuidado. Os digo que son interacciones leves, pero por eso es muy importante lo que hemos dicho. Antes de suplementar, consultar. Que se os quede esta frase. ¿Vale? Bien. Alimentos con boro. Bueno, alimentos animales. Carnes, pescados, incluso de grado, leche, huevos. Pocas cantidades. Muy pocas. No. Aquí, vegetarianos están a la cabeza. Aquí, vegetarianos tienen ventajas. Vegetarianos, veganos, tienen ventajas. Porque su dieta es alta en vegetales. Y su dieta es alta en boro. Entonces, aquí tenemos que aprender un poquito de ellos. Bien. Por ejemplo, la miel. La miel tiene boro. Y es importante. El cacao. Chocolate. Ojo. Chocolate negro. Con alta proporción de cacao. Nada de azúcares, ni nada de chocolates con muchos azúcares. Todo esto nada. Cacao y miel. Boro. Bien. Frutas frescas. Una de ellas, la manzana casi a la cabeza. Manzana y pera, importantes. También el aguacate. También las naranjas. Uvas, grosellas, higos, melocotón también. Frutas secas. No estoy hablando de frutos secos. Frutas secas. Estamos hablando de albaricoques secos. Esos llamados orejones. Las pasas. Las ciruelas pasas también. Estas ciruelas secas. Tienen concentraciones altas de boro. Incluso también estos higos secos. También los frutos secos. Aquí sí. Frutos secos. Como por ejemplo las nueces. Las avellanas. Las almendras. Cacahuetes. Semillas de amapola. Nueces de macadamia. Las avellanas tienen cantidad importante. Bueno. En general los frutos secos tienen cantidad. Pero las avellanas están... Es importante. En ciertas bebidas. Vino, sidra, cerveza, café. Hay boro. Ojo con el alcohol. Ojo con el alcohol. No nos pasemos. Pero hay que decir que en estas bebidas. Las cantidades de boro son importantes. Bien. Hortalizas y legumbres. También. También importante. Frijoles. Frijoles rojos. Cantidad importante de boro. Judías. Alubias. Lentejas. Guisantes. La lechuga. La lechuga tiene también. Y también las patatas. Que se me olvida también. Frijoles rojos. Cantidad importante. Verduras. Col lombarda. Espárragos. Diente de león. También. Tomates. También. Apio. Ginseng americano. Boro. Remolacha. Rábanos. Las cebollas. También tienen boro. Os he dicho. Una serie de alimentos. Concentrados en boro. Como veis. Todos vegetales. De animales. Nada. Así que. De aquí. Aprendemos de los vegetarianos. Y de los veganos. Ellos saben mucho. De todo esto. Conclusiones. El boro. Oligo elemento. Que cada vez. Se están descubriendo. Más cosas importantes. Sobre él. Tiene unos topes. Máximos. Para que no haya problemas. Hemos dicho. Que en adultos. Son 20 miligramos. No hace falta. Llegar a eso. Con dosis de 3 miligramos. Va a ser suficiente. En estudios. Hemos visto. Incluso. Tratamientos de 6. Y 10 miligramos. Pero no más. No más. Así que. Ojo. Controlar las dosis. Hemos visto beneficios. En aumento de testosterona. Importante también para mujeres. Para regulación hormonal en mujeres. Y la testosterona en hombres. La aumenta por muchos caminos. Inhibición de la glulina. De la aromatasa. Aumenta de HA. Aumento de vitamina D. Aumento de magnesio. La aumenta por muchas formas. Importante para el hueso. Para evitar la osteoporosis. Para cicatrización de heridas. Es importante para un montón de cosas. También. Para la salud cardiovascular. Baja la presión arterial. Baja el colesterol. También importante para el cerebro. Para la memoria. Para la capacidad cognitiva. Es muy importante. El boro. Para artritis. Para osteoartritis. Para prevenir y tratar. Por su efecto antiinflamatorio potente. También es importante el boro. Y también para aumentar masa muscular. Rendimiento muscular. Recuperación muscular. Importante el boro. ¿Por qué? Por el calcio y magnesio. El calcio es importante para la contracción muscular. Y el magnesio también es importante para la recuperación muscular. Pero también por el aumento de testosterona va a aumentar nuestro músculo. Por supuesto todo acompañado de ejercicio. Como veis un montón de beneficios. Efectos secundarios. Si no nos pasamos de dosis no va a haber problemas. Pocas interacciones con fármacos. Es un suplemento cada vez más importante. Con cada vez más estudios. Que demuestran claramente sus acciones. Así que. Tened en cuenta esto del boro. Cualquier duda. Cualquier problema. Me lo consultáis en comentarios. Encantado de ayudaros. Vamos a dejarlo aquí. Darle un like. Si os ha gustado el vídeo. Y suscribiros. Y darle a la campanita. Porque Youtube os mandará notificaciones. De todos estos vídeos que vamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales. Y me vais a ayudar un montón. Y también a mucha gente. Para que reciban todos estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme. Y adiós.